¿Qué dijiste? Este ya cayó en la trampa Ya se bañan las aguas de mis engaños Este es pájaro que no vuela muy alto Y aquí lo tengo comiendo de mi mano Y yo navego con bandera de colores Primero miro si estando el terreno Si me encuentro con que se me hunde la pata Es señal de que el terreno no está bueno No le busques compañera Porque seguirás perdiendo De mi quisiste burlarte Y de ti yo me estoy riendo No me pidas la revancha Porque no te la daré Ayer las ganaste todas Pero hoy te tocó perder ¿Qué dijiste? Este es burro pa' la carga Entre más cargado está mejor camina Yo cargué mucho tiempo tus falsedades Pero un día me cansé y me fui de tu vida No le busques por esta no fue la tuya Ahí pa' la otra te deseo una mejor suerte No más te pido que peles bien el ojo No voy a decir que también vaya a perderse No le busques por esta no fue la tuya No le busques compañera No te pido que también vaya a perder No le busques por esta no fue la tuya No le busques por esta no fue la tuya No lo busques por esta no fue la tuya No le busques por esta no fue la tuya Gracias por ver el video.